Música Bueno pues, hola a todos, como ha comentado nuestro compañero ingeniero de María González, vamos a hacer la entrega de la promoción, tanto a los profesores como a los alumnos. Comenzaremos primero con los profesores y después con la verdad de nuevo. La dinámica es la siguiente, vamos a decir primero el premio, después los nominados a este, los ganadores y el ganador o la ganadora es tu vida, tu ganarás el diploma y nos harán una foto. Comenzaremos con el primer premio. ¿Qué es el profesor más enrollado? Los nominados son... Los nominados son... Rocío Valderrama, José Luis O'Hara y David Manzalván. A ver, ganador, eh? Policioso! A ver! ¡Para! ¡Para! ¡Profío Valderrama! TieneIVOR problemas dobles en un maestro, ¡Qué grande eres! A ver si habla de ti. ¡L.I.L! 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 ¡L.I.L. ¡L.I.L. El siguiente número es el profesor con más paciencia. Los denominados son Isla Guerrero, Lito Ferran y Carabíes. ¡L.I.L.I.L. ¡ize! ¡L.I. было despisto, pibaso. ¡Gracias! 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 ¡Venga, Deini! ¡Venga, Deini ahí! ¡Venga, Deini! ¡Venga, Deini! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El siguiente premio, Sofía Manolo Mecho Reír Nominamos, Emilio Morro, David Menosalgas y Gana Mundo El ganador es Carlos Monago ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 No da tiempo No da tiempo y las nominadas son Clara Ríos, Belén Baro y la hija Gonzaga el ganador es Clara Ríos a ver si ahora es posible esperado luego cuando entreguen le tienen que decir si quiere que le haga la foto se tiene que esperar nominados Alcá Nere Marina Artía y Rocío Alterán la ganadora es Marina Artía ¡Hola! ¡Alcá! ¡Alcá Nere ¡Guapá! ¡Ach! ¡Ah! ¡Ach! ¡Ach! La ganadora es ¡Sí! ¡Y el ganador es ¡Ven y vamos! ¡Ach! Gracias. 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 Vale, el siguiente premio va al alumno que es más buena gente. Los nominados son Rocío Manzán, Lola Coff y Marmín. La ganadora es Rocío Manzán. ¿Qué diferencia tiene las dos? ¡Guapé, Marmín! ¡Guapé, Marmín! Ahí está y está en la ronda, ¿no? ¡Guapé! 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 ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 y una de las muñeñas, la hora de Jalacruz. ¡Gracias! ¡Buenos días! En el siguiente previo para que alguien muy agrera, que nos pareció. Los nominados son Gerardo Borrales, Néstor Hernández y Nicotás Malta. Y el ganador es Gerardo González. ¡Gracias, Gerardo! ¡Gracias, Gerardo! ¡Gracias!